Entendidos en el cambio climático señalan que lo acontecido en Potosí es preocupante. Si bien el racionamiento del agua potable para los vecinos es una medida acertada, pero que teniendo datos debieron asumir acciones antes, como la construcción de represas para almacenar mayor líquido. Sin embargo, lo que más preocupa es la provisión del agua potable para los habitantes del área rural de ese departamento. Menos lluvia ha caído en la anterior época de lluvia para el altiplano en su conjunto, lo que por supuesto ha afectado las reservas de agua para todas las ciudades pero además algo de lo que hablamos menos de las comunidades rurales. Yo visitaba hace muy poco Oruro con situaciones muy desesperadas porque tienen agua hasta septiembre para el ganado camélido. No solamente están poniendo en aprietos a Potosí, sino que en los siguientes meses podría también poner en aprietos a La Paz. Ambientalistas esperan que lo que acontece en Potosí no se replique en La Paz u Oruro y otras regiones occidentales, toda vez que el fenómeno del niño afectará más a esta parte del país con una sequía prolongada si no llueve hasta diciembre. Lo que hace Potosí es lo apropiado, tal vez debió haber comenzado antes, 20% ya es muy poco finalizando agosto, septiembre, 20% tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si tenemos suerte, pero como es fenómeno del niño probablemente enero y febrero tendremos muy poca lluvia. Entonces es necesario tomar las medidas a tiempo. La Paz todavía está a tiempo de hacer un conjunto de campañas serias que promuevan la reducción del uso del agua. Al menos ocho sectores en la ciudad de Potosí están pasando una crisis hídrica muy severa. Estamos por debajo del 20% del volumen de almacenamiento de nuestras 27 lagunas que administramos como apos. Este menos del 20% prácticamente está bajando el caudal de producción de 180, 160, 150 litros por segundo, que es nuestras condiciones normales. Ahora estamos con 100 litros por segundo, mi estimado John, y ya tenemos problemas críticos, por lo menos unos 6, 8 zonas críticas a las cuales estamos suministrando con cisterna. Prácticamente fenómenos naturales y por otro lado podría indicar que son irresponsabilidades de proyectarnos a la sostenibilidad hídrica, principalmente de nuevas fuentes. Poder afrontar hasta el mes de diciembre, que es el inicio del nuevo ciclo hidrológico, poder afrontar con este menos del 20% y con refuerzo del sistema del río San Juan al sistema Caricari. Se nos viene para la gestión 2004 proyectado el fenómeno del niño. Si nos llega este fenómeno del niño, para nosotros como Potosí, prácticamente sería catastrófico. Gracias. Gracias. Gracias.